El reencuentro de los bookies es sin duda un suceso que ha marcado este 2021 en lo que se refiere al medio del espectáculo y específicamente en la denominada onda grupera. Propios y extraños quedaron asombrados de que este grupo se reuniera nuevamente después de 25 años de su separación. Sin embargo, desde diciembre del 2020 ya se vildumbraba este hecho, o al menos no se descartaba la posibilidad, y fue el mismo Marco Antonio Solís quien en entrevista con Adela Micha lo dejaba entrever. Días después de esto, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Eusebio El Chivo Cortés, quien en ese momento no tenía conocimiento del tema ni acercamiento alguno con sus excompañeros, pero también veía este reencuentro como una posibilidad y un deseo muy anhelado por él y por sus fans. Estuve haciendo, tratando de hacer algunas agrupaciones por mi parte, y no te creas, o sea, el tocar con mis excompañeros es algo tremendo, o sea, yo no sabes cómo anhelo, porque escuchas a los músicos que tratan de llegarle y interpretar y hacer y tocar, y darle el sentimiento y darle la intención, y yo no he encontrado un grupo que haya llenado el espacio de ninguno de mis excompañeros, ni de Marco como cantante. Después de eso nos enteramos que la empresa de boletos en línea de las más importantes en México, Ticketmaster, en su página web, tenía un apartado para la venta de boletos de la gira de los Bukis 2021, y aunque no aparecía ninguna fecha disponible, nos daba a entender que este reencuentro no era ya tan imposible. Pero fue hasta que se anunció el concierto por streaming de Marco Antonio Solís titulado Bohemia en Pandemia, que el mismo Marco Antonio mencionaba que tendría sorpresas muy importantes en esta presentación. ¿Qué puede esperar el público de este concierto que se anuncia como algo que hará historia? Eso es algo, eso es cierto, creo que es cierto, y hasta que lo vean se van a dar cuenta de esta frase que estamos acuñando, que es un concierto que hará historia. Y fue hasta el día 9 de mayo durante este concierto virtual, realizado para celebrar el Día de las Madres y los 45 años de carrera de Marco Antonio Solís, para cerrar con broche de oro que se anunció este tan esperado reencuentro. Joel Solís, Eusebio El Chivo Cortés, Roberto Guadarrama, Pedro Sánchez, José Javier Solís y por supuesto Marco Antonio Solís, fueron vistos en la transmisión para interpretar uno de sus grandes éxitos, Tu Cárcel. Además, demostraron un pequeño documental con datos históricos de la agrupación y en entrevista, los integrantes de los bookies externaron su sentir y emoción de estar participando en este gran acontecimiento. Una de las preguntas que inmediatamente se hicieron los fans es por qué dejaron fuera a Pepe Guadarrama, uno de los integrantes fundamentales en la última etapa del grupo. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos. Tampoco se sabe si esta reunión fue solo para esta ocasión o si se tiene la idea de grabar algún disco o realizar presentaciones juntos. Se habla de que durante las presentaciones de Marco Antonio Solís podría haber un segmento donde se presenten los bookies o que habría la posibilidad de grabar un disco con temas inéditos, así como algunos de sus éxitos regrabados. De lo que sí estamos seguros, por información llegada a fuentes confiables a gruperos inmortales, es que al menos el día que se reunieron para grabar el éxito Tu Cárcel, se grabaron otros dos temas con su respectivo video. Solo habrá que esperar a ver cuándo se lanzan estos temas. El último concierto de los bookies se realizó en Guadalajara el 18 de mayo de 1996, luego de 20 años de éxito y dando paso a la carrera en solitario para Marco Antonio Solís. Y hoy, 25 años después, los tenemos reunidos de nueva cuenta. Definitivamente, verlos juntos fue un regalo sumamente grande y mágico para los fans de la agrupación que ya teníamos muchas ganas de verlos tocar juntos. Y esperemos que no sea la última vez que unan sus talentos estos grandes músicos que hicieron historia, su majestad, los bookies.